En la celda de castigo, le dicen número uno, ¿quién se la juega conmigo? ¿Y si lo creamos, sacarte? ¡Gracias a los licenciados! Todos los que me apoyaron, soy libre, gracias a Dios El número uno, todos me han apolado, Rafael, caro Quintero soy Tengo nuevos planes y tengo nuevos secretos, pa' vivir como persona de honor La vida es muy dura cuando te cobran muy cierto los momentos vividos en la prisión Mis amigos y mujeres siempre están aquí conmigo, mi gente que quiero yo Años fueron veintiocho y si algo les debía ya pagué, yo ya me voy Oigo murmuraciones, me reclama otro país, no me asusta porque aún tengo valor Y tan fácil no será pa' que me lleven de aquí, porque nada les debo yo Incomparables, el Tijuana y los nuevos rebeldes ¡Así es! ¡Échenle plebes! Hola mi hermano, mi amiga, soy Rafael, que gusto Me da verte hoy Las cosas no son como tu antes, las mirabas, soy nueva gente, nueva generación La plebada de estos días no tiene respeto, si la debes no hay piedad, no hay perdón Solo para ver como vuelas por los aires, te balean, cuídate y ve con Dios Te agradezco, mira, no me ha tocado marcharme mientras viva, seré feliz Y cuando me toque dejaré yo esta vida sin parar, morir nací Desde chico supe lo que yo quería, buen amigo por las malas, cuidado Tal vez me verán por las calles caminando, me retiro caro quintero soy ¡Gracias!